Música 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 Diana, larga! La bendición La maestra, la hermana de Patrocinio Gracias por ver el video. ¡Listo! 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 ¿Dónde están las chicas solteras? Ya calentaron, ya calentaron. ¿Dónde están las mujeres solteras? Levanten la mano. Arriba las mujeres solteras. ¡Aquí está otro blanquecito! ¡Listo! Un momento... ¡Vámonos a los pasantes de Guadilla! ¡Hoy así es! ¡Premiro! ¡Viene a Freira! ¡Búntate! 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 ¡Sin llorar! ¡Búntate! ¡Búntate! ¡Sin llorar! ¡Búntate! ¡Búntate! ¡Eh! ¡Si tiene frío! ¡Búntate! ¡Aguantá ya! ¡Eh! ¡Aguantá ya! ¡Todo! ¡Aguantá ya! ¡Aguantá todo! Quieres verme llorar por ti Ese gusto no, no, no Yo no te voy a dar Quieres verme rogar tu amor No es justo corazón Me quieres cumplir Me mandaste corazón Me mandaste corazón Me mandaste corazón Acaso pensabas tenerlo siempre a tus pies Cuando yo vas, me imploras Chau, chau Arriba la manito Tú le la mano y te voy a poner su amiga Tú le la mano y te voy a poner al niño Tú le la mano y te voy a poner al niño Oye ese abuelito Solo tengo Vamos a levantar la manita arriba ¿Cómo está la cervecita? Está rica la cervecita ¿Cómo están los cerebros? ¿Cómo están los cerebros? Salir de la cervecita Cerveza hacia arriba Cerveza hacia arriba Cerveza hacia arriba Oye chumba callao No te cajes No te cajes No te cajes No te cajes nada Chumba callao Chumba callao Chumba callao Chumba callao Al cero, 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 cero ¿Quieres verme llorar por ti? Comilla se agarra Chumba callao Chumba callao Chumba callao No es justo corazón No es justo corazón No es este corazón No te vas a olvidar Ahora te dejo Acá te escucho Acá son pensadas Te diré me siento Adiós 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 con el rubio, 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 rubio ahora y ahora y ahora y ahora ya para que ustedes ya para que el marco baila 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 un baila y fast y a a h it a Y la mano para arriba es todo el mundo, eh. Y la mano hacia arriba, para más. Y la mano hacia arriba, para más. Y la mano hacia arriba. La vuelta es el higuero. Una vuelta. Una vuelta. Oye, mamá. La vacía. Rico, 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 mamita. Cuente, sí. ¡Oye! ¡Somos los genios para ti! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! Están apagados. Hay que echarle un poquito más de cereza y luego hacernos, ¿ok? Vamos a hacer esto para que se caliente, ¿ya? ¿Qué tal si todos calentamos al ritmo de los genios? ¡Vamos, vamos! Vamos a calentar un poco, vamos. ¡A buena cintura! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Están apagados! ¡Somos los genios! ¡Vamos! 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 � İlcorón 1 1 Una 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 Música 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 Ojalá que me puse toda tu vida Como un poco la mía ¡Fuera la cintura, fuérale! ¡Estara Midida, fuérale! ¡Fuera la cintura, fuérale! ¡L aguaCO, roja, ración, unчик! como un poco más Times ¡A la plaza arriba! ¡Suscríbete al canal! Salud, salud, salud ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No se vuelve! ¡Molitas suave! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Oye que las chicas bonitas! ¡Oye que las chicas bonitas! ¡Todas! ¡Sueven las mujeres! ¡Oye! ¡Lórico! ¡Vamos! ¡Lórico! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Oye Pauli! ¡Toma! ¡Lórico! ¡Lórico! ¡Me preguntó ¿Qué será de nuestras vidas? Yo te voy Voy mirando el juramento Voy a ver las promesas Amarnos para siempre Voy a verlo yo